Música Estamos en un nuevo capítulo de Craftman Y vamos a jugar Vamos a jugar A Craftman Ahora mismo Estamos en el capítulo 2 Y el objetivo es que vio a cazar Monstruos Voy a cazar arañas ¿Sí? Entonces Voy a cazar un cherdón Ay Sí Un zombie que no tengo que hacer A ver, a ver Otro zombie Sí Estoy cazando a los monstruos Un creeper Un creeper Odio a los creepers Ay Generar Me morí Por culpa del creeper No No sé ¿Por qué tantos anuncios? ¿Por qué juego coloca anuncios? Si no quiero Si no quiero Si no quiero No quiero no usos De este juego De este maldito juego Y además perdí la paga de piedra Bueno Bueno Entonces Tengo piedra y tengo dos palos Para craftear Para poder craftear Si me golpea algún mob Pero que yo no tenga la espada Voy a matar con el hacha Porque me parece más fuerte el hacha Que el resto de los materiales de piedra Si están en la casa Recomiendo que el creeper No esté al lado de tu casa ¿Dónde estoy? Ahí estoy Uff Al fin Que no me pierda Algunos Materiales Uy Mate a este esqueleto De un golpe Entonces No quiero eso Necesito Necesito una espada De piedra Oye Parece que es un bug En mi opinión Porque no me dio la espada Soy mal atacando Creeper Porque en mi macro Es muy fácil Matarlos Si hay algún creeper Alejarlos Después de atacarlos No sé Mi opinión Porque todos tenemos Porque todos tenemos opiniones diferentes Recomiendo dejarlos mucho Más que atacarlos ¿Qué suerte? ¿Qué suerte? ¿Qué suerte? ¿Qué suerte? Molesta como que harto Molesta como que harto ¿Por qué me molesta? Oh my god No sé Porque lo malo de este juego es que No se congela la partida ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde pueden estar? Porque se me perdieron muchos objetos Lo malo de esta versión es que no te permite mantenerte el inventario Que eso es lo que me preocupa mucho Que no te mantiene el inventario Que eso le den un nerf a los esqueletos Lo malo de mi opinión es que Se te pierden todos los objetos de repente Que eso le den un nerf a los esqueletos Y recomiendo de que si se De que si se pierden en los De que si se te pierde mucho el inventario Guardarlos Guardarlos en un cofre Por si a Por si acaso Porque si no Se te pierden todos los objetos Entonces Para hacerlo más fácilmente Lo primero que tenemos que hacer Y hacernos palos Palos Y un pico de madera Por si acaso Por si acaso Y guardar uno de respuesta en el cofre Para No sé por qué Parece que es un bug Que se te pierden los objetos Hay Esqueletos No sé Quiero que hagan cambios de balance En minecraft Porque nunca lo han hecho Cuando se alejen de mi Los voy a tagar Si o si Lo malo de los esqueletos Es que te atacan continuamente Parece que es un bug En mi opinión Parece Si No sé por qué los esqueletos Son muy molestosos En mi opinión Tienen que darles un nerf Más que a su vida Y a su vez Y además Tienen que Que quemar Aunque estén en el agua Tienen que desaparecer Aunque estén en el agua Muy difícil de atacarlos En mi opinión Que eso le deben unerf A los esqueletos Y lo malo es que Se te ahoga Que eso es lo malo En mi opinión Pero la versión 1.3 Es en adelante Es más fácil Porque nada Más rápido En mi opinión Tengo que hacer más madera Porque si te mueres No sé si se puede mantener El inventario Con comandos Maintain inventory Voy a hacer lo más rápido Que pueda Por si Voy a hacer los materiales Lo más rápido Que pueda No, no No me funciona Wey Los esqueletos También tienen que quemar Aunque estén en el agua No sé si Notch Lo tiene que implementar En un futuro Notch lo debe implementar Porque molesta mucho De que si estás en el agua Y los esqueletos Igual te atacan Aunque sea entonces Voy a fabricar Más armaduras Por si acaso Por si Eso es lo que es En mi opinión Voy a fabricar Espadas de repuesto Por si Me matan Los malditos esqueletos Entonces Hay anunos Entonces Voy a fabricar Más materiales Y guardarlos En el cofre Para que sea más fácil Digo Que más fácil De atacar A los esqueletos Más fácil Y tres De repuesto Tres de repuesto Dos de repuesto Tres mejor De repuesto Luego Guardar Guardar Todos los materiales Porque si no Te toca de nuevo Hacerlo Si Para que sea súper fácil De atacarlos Entonces Ya no los voy a atacar Sino que cuando Tenga la armadura Completa de diamantes Lo bueno Es que se fueron Y lo malo Es que el agua Está muy abajo Que eso le deben Un nerf Un nerf al agua Voy a hacer un test Y lo malo Es que No sé El agua Se te refleja mucho Es más difícil Nadar Escapar del agua Porque todos Tenemos opiniones Distintas Oh my god Y los obligo Que tengo 400 suscriptores Porque si no Los mato en la noche Que eso En mi opinión O si no Los mato en la noche Quiero obligarles Que se suscriban Es una obligación Es obligación Llegaron los 400 Suscriptores Antes del 2024 Eso es lo que yo quiero Una obligación De suscribirse Porque se me perdieron Todos los materiales Por culpa De los malditos mobs Entonces En craftsman Es como Bastante incómodo Que en minecraft Porque en el minecraft Normal Si lo haces Y 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 Gracias.